Que me llame en vagando borracho y loco no importa Ay, estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi sin compasión, oye Ay, no tengo amor, oye, lo dice 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 Que me llame en vagando borracho y loco no importa Solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Ay, voy a seguir bebiendo otra vez ¡Oye, lo dice! ¡Oye, lo dice! Ay, no tengo amor 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 Solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Ay, no tengo amor 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 Porque Dios le bendiga a todos Y que siga el mambo ¡Que siga! ¡Gracias! ¡Gracias!